Bueno, hola a todos. Vamos ahora a ver la modificación que han hecho en el artículo 49, letra E del TREBEP. Están muy activos nuestros legisladores. Está publicada, todavía no ha entrado en vigor. Está en vigor el 1 de abril. Lo que han hecho es esto. Se modifica la letra E. Lo dicho, entraría en vigor el 1 de abril de 2023. Y lo que modifican es el permiso por cuidado de hijos que tienen cáncer. Vale, realmente lo que ha hecho es mejorar la esfera de protección. Y voy a aprovechar este vídeo, aparte de para haceros la explicación de los cambios que podemos encontrar en este artículo, que al afectar a numeritos, ya os anticipo que serían potencialmente preguntables. Pero voy a comentaros también una herramienta que es súper útil para el tema de modificaciones normativas y que yo, de boviño que soy en la vida, me la habían comentado. De hecho, las personas que la promovieron en ese momento, contrataron conmigo para que lo difundiera por Instagram y lo hice. Y luego, pues llevaba yo no sé cuánto tiempo sin utilizarlo. Y al final dije, pues ya que me lo han comentado, vamos a utilizarlo por dejadez, cosa mía. La aplicativa está genial. Pero fue por dejadez, por cosa mía. Y dije yo, pues venga, vamos a utilizarlo. Y está chulísima, pero chulísima. O sea, es sin duda la mejor herramienta que podéis encontrar para ver las comparaciones entre las modificaciones y las relaciones anteriores de la norma. Está chulísima. Funciona de esta manera, os digo, sería esta de aquí. Se llama BOE Comparador. Y es una extensión que tenéis que poner en el Chrome. Nada, es facilísimo. Además, yo a veces me atoro con estas cosas. A veces me cuesta un poquito estas cosas. Es súper fácil. Lo descargas, lo instalas, lo tienes ya como extensión. Y entonces luego te aparece en el propio BOE. De hecho os lo enseño a ver si me sale aquí. Te aparece justo en el propio BOE. O sea, tú vas al BOE Consolidado, a la página oficial del BOE Consolidado, y te empieza a aparecer esta pestañita. Y entonces le das a comparar. Esto no sale de forma ordinaria. Nada, o sea, descargas esto de aquí. Lo de BOE Comparador. Yo ahora tengo instalado, evidentemente, porque lo he puesto. Lo descargas y ya automáticamente, cada vez que entres en el BOE, y sean artículos modificados, claro, te sale esta flechita del comparador. Le das a comparar y entonces, yo en este no lo hago porque es solo para enseñaros el original, y te sale una página de estas características, como una especie de pop-up. Por debajo ya veis que está el BOE como tal. Y te sale esto de aquí. Y claro, está chulísimo porque aquí tienes la modificación. Bueno, puedes ir abriendo y poner más. Yo comparo, evidentemente, con la modificación anterior, con la versión que está en vigor a día de hoy, con la versión que ha sido modificada. Y, joder, es que está chulísima porque te sale en verde las cosas nuevas, rojito tachado lo que han cambiado. O sea, realmente es genial. Es, sin duda, el mejor mecanismo, el más sencillo del que podemos disponer para ver qué aspectos se han cambiado y qué cosas se mantienen inalteradas. O sea, que es un gran comparador. De hecho, sin duda, el mejor del mercado. No sé si hay más, pero vamos, es súper útil. Está genial. Y eso, ¿eh? Como recursos puede ser de muchísima utilidad. Yo tengo cursos de leyes y hago explicaciones, pero me imagino que tendréis normas en vuestro programa, que a lo mejor no tenéis nadie que os las explique y puede resultar difícil el ver que se ha cambiado de unas modificaciones a otras. Entonces, lo dicho, bajáis esto por el comparador, lo instaláis, ya os queda la extensión en el Chrome y no tenéis que hacer nada. Cada vez que vayáis al boi, sea un artículo comparado, le dais esto de comparar y os sale. Y veis la comparativa entre la versión anterior y la nueva. Chulísimo. O sea, un grandísimo recurso. Y lo dicho, vemos la lógica del permiso. Han hecho alguno de estos cambios de temas semánticos, ¿no? De redacción más inclusiva. Es el permiso por hijos que tengan cáncer, otras enfermedades graves. Claro, primera cosilla que cambia, nos dicen, vale, el funcionario tendrá derecho siempre que, ahora nos dicen, ambas personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras, trabajen. Claro, antes decía, te hablaba masculino, ahora te hablan de esta forma más inclusiva, ambas personas, progenitoras, adoptantes, guardadoras, acogedoras, lo que sea, cuando ambos trabajen. Bueno, la lógica y el espíritu de esto, que es lo que se mantiene inalterado respecto a cómo es el permiso, si ambos trabajan, reducción de al menos la mitad de la jornada, percibiendo retribuciones íntegras. Vale, o sea, poder reducir la jornada percibiendo retribuciones íntegras. Vale, y la lógica sería en estos casos, cuando tengas cáncer, algunas enfermedades graves que impliquen ingresos de larga duración, o cuidados directos, continuos, situaciones gravísimas y tristísimas, no me quiero ver yo en una de estas, por favor. Pero bueno, la lógica es, o cáncer o cualquier otra enfermedad que implique unos cuidados a largo plazo, de forma intensa y continuada, esa posibilidad de reducir la jornada al menos a la mitad, y percibiendo las retribuciones íntegras. Vale, fijaros que nos dice, percibiendo las retribuciones íntegras, con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando los servicios. Ojo con eso, no es que te den una prestación de la seguridad. Es decir, en el que esto muchas veces la gente confunde los conceptos. Ojo con esto, que es quizá interesante, sobre todo a nivel conceptual. Muchas veces la gente se piensa que un permiso y una prestación es lo mismo. Y no es lo mismo, de hecho no, ahora, tienen que ver, pero van por causas completamente diferentes. Y yo os lo digo porque, aparte de porque lo sé de estudiarlo y tal, porque lo he vivido en primera persona con mis dos hijas, con el nacimiento de las dos niñas. Yo el permiso me lo da mi empleador, en mi caso me lo da la Junta de Galicia. La Junta de Galicia me da un permiso que significa que durante un tiempo determinado, ahora, por ejemplo, con la segunda, durante 16 semanas, puedo no ir a trabajar. Pero la Junta solo me da eso, la Junta no me paga. O sea, yo cojo el permiso y si solo cojo el permiso, no voy a trabajar. Y no pasa nada, no tiene consecuencias, en el sentido de que no me van a encarar un expediente disciplinario, porque es justificado que no vaya a trabajar porque estoy con el permiso. Pero si yo luego no pido la prestación a la Seguridad Social, no cobraría. De hecho, me manda, me está mandando, ahora justo lo estoy disfrutando, me está mandando las nóminas, la Junta, con cero. Me pone cero, ahí me hace una referencia, una motivación, y es mi nómina con cero euros. Para yo luego percibir ingresos es una prestación que me da la Seguridad Social. Ojo, son cosas diferentes. El permiso te lo da tu empleador y significa que puedes no ir a trabajar y no pasa nada. Y luego la Seguridad Social te da una prestación. En mi caso es que son procedimientos, bueno, en todos los casos son procedimientos administrativos diferentes. En mi caso concreto y en la inmensísima mayoría de la gente, salvo que trabajes en la Seguridad Social, son cosas que tramitan administraciones diferentes. Mi permiso me lo tramita la Junta, mi prestación me la tramita la Seguridad Social. Entonces hay que darse cuenta que permiso y prestación, que es lo que ocurre en muchos supuestos, son cosas completamente diferentes. Y sin embargo aquí no te están diciendo que sea una prestación. No te dicen, vale, tú no vas a trabajar y tendrás una prestación. No, te dicen, vale, tú irás, podrás reducir la jornada al menos a la mitad y percibes las retribuciones íntegras, pero con cargo a los presupuestos de donde vengas prestando los servicios. O sea, ojalá que jamás me pase, por favor. Pero si me pasara a mí esto, si yo me cogiera este permiso, trabajaría a la mitad, cobraría íntegramente y me seguiría pagando íntegramente la Junta. Vale, ojo con esto, que es interesante y conviene matizarlo, que muchas veces la gente, digamos, como que cruza los conceptos. Entonces lo dicho, la lógica del permiso es esto. Vas al menos la mitad de tiempo, o sea, faltas al menos la mitad de la jornada y percibes retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos de donde venías prestando los servicios. Vale, y lo harás en estos casos de cáncer o cualquier otra enfermedad grave que implique esos ingresos de la duración y que hayas esas necesidades de cuidados continuados. Vale. Y luego nos dicen, duración máxima en principio de este permiso hasta que el niño, la persona, la persona que está enferma, cumpla los 23 años. Vale. Duración máxima hasta que se cumplan los 23 años. Y por lo tanto, duración máxima hasta que se cumplan los 23 años. De ahí que luego nos especificen. Por lo tanto, a estos efectos, el mero cumplimiento de los 18 años no será causa de la extinción de esta reducción. Evidentemente, si se mantienen las necesidades de cuidado. Si el niño o la niña está cuidado, o sea, curado ya, que ojalá sea lo que pasara siempre, obviamente ya no habría derecho. Pero por cumplir los 18 años, solo por eso no se extingue la posibilidad de disfrutar de esta reducción de jornada. ¿Vale? Siempre que se mantenga la situación, siempre que el pobre niño o la pobre niña pues siga pochito, ahora tendrás derecho a continuar con la reducción. Claro, fijaros aquí, realmente lo que nos dicen es, en principio, tienes derecho a este permiso cuando el que está enfermo es un menor de 18 años, es un menor, pero luego te dura hasta los 23. O sea, en principio lo que te vienen a decir es, te reconocemos la prestación si el niño o la niña enferma antes de los 18 años, y bueno, la prestación, perdón, ya me lío con los términos. Te reconocemos este permiso si el niño o la niña enferma antes de los 18 años y luego te lo mantenemos hasta que cumpla 23. Pero en un primer momento lo que se establecía es que para que se reconociera el derecho a este permiso tenía que enfermar antes de cumplir los 18. Ahora nos incorporan este parrafito, o sea, mejoran la esfera de protección. Y nos dicen, no obstante, cumplidos los 18 años, se podrá reconocer el derecho a la reducción de jornada hasta que la persona cumpla los 23, en aquellos casos en los que el cáncer o enfermedad grave se diagnosticara antes de alcanzar la mayoría de edad. ¿Vale? Siempre que en el momento de la solicitud se acredite que cumplimos los requisitos. Bueno, al final se cumpla el requisito que es que los padres trabajen básicamente. Entonces, lo que nos vienen a decir es que se puede reconocer, aunque el niño haya cumplido ya los 18 años, siempre que el diagnóstico de la enfermedad se haya hecho antes de la mayoría de edad. O sea que, imaginaos, pues con 17 años y 8 meses te diagnostican el cáncer o la enfermedad, a lo mejor en un primer momento no necesitas los cuidados tan intensos, o lo que sea, por las circunstancias que sea, no te acoges el permiso, no solicitas el permiso, puede solicitarlo, aunque yo haya cumplido los 18 años, siempre que el diagnóstico, que el cáncer o la enfermedad grave haya sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad. O sea, se mejora la esfera de protección. Vale, esa sería un poco la lógica. Es verdad que tienes que haber enfermado antes de cumplir los 18 años, pero, bueno, el niño antes de cumplir los 18 años, pero aunque no se haya hecho la solicitud antes de cumplir los 18 años, no pasaría nada, podría ser reconocido igualmente. Vale, esta es la, digamos, mejora en cuanto a la esfera de protección, porque nos permiten que si, por lo que sea, por la coyuntura, las circunstancias, no pediste el permiso antes de cumplir los 18 años, lo puedes hacer, aunque ya los haya cumplido, siempre que el diagnóstico haya sido antes de alcanzar la mayoría de edad. Vale, hay que cumplir efectivamente ese requisito de que ambos trabajen. Ambos progenitores, adoptantes o toda la casuística que se dispone aquí. Y luego incluso mejoran más todavía porque nos dicen que, en el supuesto de que tenga una discapacidad igual o superior al 65%, se podría prorrogar incluso hasta los 26. Vale, hasta que cumpla 26 el niño o la niña. Te dicen, asimismo, se mantendrá el derecho a esta reducción de jornada hasta que la persona a su cargo cumpla 26 años. Si antes de alcanzar los 23, acreditar, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65. O sea que, vale, estás con este permiso, si al niño o la niña, antes de cumplir 23, le dan un porcentaje de discapacidad igual o superior al 65, entonces te prorrogarían la posibilidad de acogerte a esta reducción de jornada percibiendo retribuciones íntegras hasta que la persona, y voy a decir el menor, no, hasta que la persona, hasta que el niño, hasta que el hijo, alcance los 26 años. Vale, entonces, estas son, porque luego lo otro son tecnicismos de estas movidas de redacción, que no tienen ninguna incidencia en el espíritu, en la lógica del permiso. Pero básicamente lo que se modifica a efectos prácticos es esto. Se puede hacer un reconocimiento de este permiso, aunque ya haya cumplido el niño los 18 años, y se mantendría hasta los 23 años, como en el caso ordinario, pero el requisito es que tiene que haber sido diagnosticado antes de alcanzar la mayoría de edad. Vale, y luego, evidentemente, cumple los otros requisitos que ya se establecieron de forma ordinaria. Vale, pero la clave es esta, que ahora se puede reconocer, incluso con el niño habiendo cumplido los 18, siempre que el diagnóstico haya sido antes de cumplir esos 18. Y luego es otro matiz específico, para casos en los que se acredite esa discapacidad igual o superior al 65%, antes de cumplir los 23, si acreditas esa discapacidad igual o superior al 65%, antes de cumplir los 23, se puede prorrogar hasta los 26 años el derecho a la reducción de jornada. Vale, y luego las otras modificaciones, que son ya esos temas semánticos para hacer una redacción más inclusiva y todo esto, bueno, aquí lo que se establece como espíritu de la regulación se mantiene inalterado, que es que básicamente si dos personas progenitoras tienen derecho a este tipo de permiso por el mismo hijo, por el mismo sujeto y hecho causante, o sea, por el mismo niño y la misma enfermedad, lo que se establece es básicamente que solamente una de las dos va a poder reducir la jornada y percibir retribuciones íntegras. Vale, la otra a lo mejor podría reducir la jornada, pero no podría percibir las retribuciones íntegras. Vale, entonces, bueno, es básicamente lo que nos dicen. Si concurren en ambas personas, ahora progenitoras, antes decían ambos progenitores, ahora ambas personas progenitoras, adoptantes o guardadoras con fines de adopción o acogedoras de carácter permanente, si concurren por el mismo sujeto y hecho causante las circunstancias para tener derecho a este permiso o pueden ser beneficiarles de una prestación análoga que haya en el régimen general de seguridad social, el funcionario o funcionaria, nuevamente redacción inclusiva, tiene derecho a percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo de la reducción, siempre que la otra persona progenitora, adoptante o guardadora, redacción inclusiva la que tenemos a día de hoy, o acogedora, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada, no cobre sus retribuciones íntegras. Vale, o sea, que lo que nos están diciendo es que, vale, pudiera ser que ambos progenitores, bueno, digo progenitores porque si no es muy larga la redacción, que ambos progenitores se reduzcan la jornada, cuando sea mismo hijo y misma enfermedad, o sea, mismo sujeto y mismo hecho causante, puede ser que ambos se redujeran la jornada, pero solamente uno iba a poder reducir la jornada y percibir las retribuciones íntegras. Vale, eso es básicamente lo que nos están diciendo. Lo que han hecho efectos de la modificación es redacción más inclusiva, o sea, en vez de decir ambos progenitores, son ambas personas progenitoras, y todo esto para hacer un uso no sexista del lenguaje. Vale, y el espíritu de la regulación esa, que pudiera ser que sí que redujeran la jornada los dos, no sé, nos mitan aquí lo de sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada, pudiera ser que ambos reduzcan la jornada, pero uno de los dos no puede cobrar las retribuciones íntegras. O sea, uno tendrá que hacer reducción de jornada con reducción proporcional de retribuciones, y el otro sí que podría cogerse este permiso de forma pura, por así decirlo, reducción de jornada sin reducción de retribuciones. Vale, y luego referencias a que, vale, igual si trabajas en el mismo servicio, en el mismo sitio, luego conozco casos que no tienen enfermedad, pero sí que conozco matrimonios, por ejemplo, que trabajan juntos en las mismas oficinas, pues entonces te pueden limitar el ejercicio simultáneo por temas de funcionamiento del servicio. Vale, pero bueno, el resto del permiso se mantiene alterado, ya veis que aquí en esta parte final no tenemos ninguna cosa, ni verde ni roja, o sea, no tenemos ninguna modificación, y en esta parte, lo de que si concurren ambos progenitores, por el mismo niño y la misma enfermedad, pues puede ser que uno, bueno, pudiera ser que ambos reduzcan la jornada, pero solamente uno va a poder reducir la jornada y percibir las retribuciones sin interés. Vale, y esos efectos de modificación no solo cambian esa redacción inclusiva, y por lo tanto, en última instancia, lo fundamental lo ya ha comentado, todo este bloquecito, que es una incorporación que se hace, que al final es, pues, básicamente mejorar la esfera de protección, facilitar el reconocimiento en determinados supuestos, y luego incluso prorrogar durante más tiempo la posibilidad de acogerte a esta reducción, a este permiso, en casos de que tengas la discapacidad igual o superior al 65%. Vale, así que nada, esta es la modificación, e insisto, lo que os comenté al principio de todo, de lo chulísima que está esta aplicación, voy comparador, y eso es súper fácil, la instaláis, y automáticamente, una vez que la tengáis instalada, os va a aparecer esta pestañita de comparar, y luego una vez que tengáis, o sea, que queréis comparar, pues el formato sería este que tenemos aquí. Vale, de hecho aquí tenéis la redacción originaria, no la he ido comentando, porque ya con el verde y el rojo no está para hacer la comparativa. Vale, así que lo dicho, está la modificación, y un poco a lo práctico de cara a lo que podría ser potencialmente preguntable, claro, donde tenemos los cambios, pues esta posibilidad, lo de que haya el reconocimiento aún cumplido los 18, siempre que se haya hecho el diagnóstico, antes de cumplir los 18, y luego a lo mejor, lo que pudiera ser más preguntable, aunque ya para casos más concretos, más puntuales, pero quizá lo que pudiera ser más preguntable, ¿por qué es donde hay más numeritos, y más cosas de esas que dan juego de cara a preguntas? Sería la referencia a la discapacidad, porque nos meten una nueva edad, los 26 años, nos meten esa referencia, el porcentaje igual o superior al 65% de discapacidad, por lo tanto, quizá este sería el punto más preguntable. Vale, entonces, así un poquito la explicación de estas modificaciones, espero que os haya ayudado en la explicación, y espero que os resulte de utilidad también este recurso que os comento. Así que nada, hasta la próxima.